Música 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 ¡Aleluya! Entonces, ¡nouka capir, hallelujah adidorm, paro a continué. ¡Nouka continué! ¡Le pide poste le pide marcando a la iglesia, hoy sí que le digo! ¡Amen, hallelujah! ¡Besí, Señor! ¡Lé, no ka pasé! ¡Nouka teníamos que, ¡conécutá la tis! ¡Bes, no teníamos que, ¡yamos, solo! ¡Teníamos que, félan, todos los días que se decora, esto es como un gran día un 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 ¿Qué te pasa? A mí, si es bueno, no me debe, te hacerlo así. ¿A mí? ¿Qué te pasa? 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 ¡Hall compra! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo que te pasa, ¿qué les gentes vienen de la átina? Pero no dirá que el Eterno es el rey del Pueblo, Pueblo es que el Eterno es el rey del Pueblo, el Pueblo es que el Eterno es el rey del Pueblo, Pueblo es que todos los países que los han echado, Je les razones dans leur pays, que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit les diables, et ils pèsent. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chassent. De toutes les montagnes, et de toutes les collines, et des portes rouges. Amen. Et oui. Alléluia. Et oui. Alléluia. Seigneur, merci, pourquoi ce n'est pas pour nous ? C'est pas pour nous, Seigneur mon Dieu descend à nous, dans l'esprit nous, dans l'amour. Pour réveiller à nous, Seigneur, et que nous, Papa mon Dieu, quand tu es pas pour nous mener, la vie. Parole nous mener, Seigneur mon Dieu, s'en prie pour nous, pour nous, aider nous à comprendre avec Seigneur mon Dieu. Et pour nous, vous avez vrai péché au top et vrai péché au Seigneur. Côté Papa mon Dieu, être éternel, côté Yissouye, Papa mon Dieu, être éternel, que nous bénis à aller, être réo ben cru. Et bénis à tous. Et bénis à tous. Et bénis à tous. Bénis à tous. Et bénis à tous. Amen. Et bénis à tous. ¿Qué es lo que se puede hacer? La verdad es que el hombre que vivía en Cristo ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, automáticamente, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, para transformar y para afirmar. Entonces, el mundo tiene una palabra para mí, son una palabra negativa, que nos podemos afirmar. Y para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, no es nada que hayas desarrollado para nosotros. Pero todos los predicadores, lo que hacemos, tenemos que hacer un aceite, se ponen las palabras. Tenemos que preguntarnos y enseñarnos la palabra, sentarnos para escuchar lo que nos hablan lo que nos ponen. Tenemos que nos depender elcket y po Binagé. Tanto, tenemos que encarar y agradecer para nosotros para nosotros para hacer 는 un momento que lo haga. queremos hacerlo en uno mismo. 3. 4. 14. 16. 19. 19. 20. 21. 22. los que prescriben, los que los que prescriben, si portomenan. Pero, se ponen a la idea de que los que van a ocurrir, que es la que va a ocurrir. El que van a ocurrir. Porque si lo van a ocurrir, es una muerte. Siıda la vida tenemos que ver que los que les que van a ocurrir, es que vamos a ocurrir las cosas. ¡Aleluya! 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 ¡¿¡¡Vas a噁啊! ¡ !" ¡E. ¡¿Un pás de hallo! ¡Un pás de ir! ¡¡¡W! ¡A perspective! ¡Lo para pás... ¡Ah, por laيت! ¡Aleluya! y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. 10, 11, 12. Sommé selon la justice, moin tonné selon la miséricorde, Es especial para un nuevo hombre. Es hora de buscar el Eterno. Justo que se venga y responde a un fondo de la justicia. ¡Ah! ¡Muchas! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, sí! Somos. Son 7-6, where they are sick. Dice. Ceux qui s'aiment avec l'arm, moissonneront avec sang d'alectrice. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la serrance, revient avec alectrice quand il porte ses géants. Hallelujah! Y'a me manqué ce qui va m'a sonné. Celui qui s'aiment avec l'arm, moissonneront avec sang d'alectrice. Quand il porte ses géants, il porte ses géants, et il porte ses géants d'alectrice. Oui, il porte ses géants d'alectrice. Ça ne vintage pas le fixer. Ou qu'un autre fils d'alectrice, ne vintage pas le bit, ou la vie Ск cash or livedCHN Ach近. Ou il porte ses géants d'alectrice d'alectrice. admis en place par a состав de br prep devrait sur les grues sources. ¡Gracias! 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 porque no. cuando te preocupes. para no abrir porque no te preocupes. porque no te preocupes. porque no te preocupes. porque ¿se crees en la pared? y si? y ¿se crees en la pared? y ¿se crees en la pared? ¡P endsé en la pared! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La vida que estamos en sonside nos sentados sonidos. En la vida el que está el Tamboré, el que está en su casa el sayo que está en su casa que está en un tronco que el padre o si me hiciste, o si me hago de mi vida, o si me hago de mi vida. La vida que está en su casa dice, o si me hiciste, late night en tu casa y te cae. Digo que de mi vida no me viste y le dígula, o le dígale y légué. para que nos despieramos en la Lexar.. ¡Aleluya! ¡Heure vas a Kü seinem el que quieres hacer! Tempo comoPUÉ los pecadores todos losПр 거aquense которые son escuchan son liece ado os faltan cre熟os lo que hicimos Simon un saludo ¡Aleluya! 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 ¡ La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida es la vida. 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 La vida es la vida.